Día 20 La magia del corazón Supongo que ya te habrás dado cuenta de que en cualquier ejercicio mágico de gratitud la meta siempre es sentir todo lo que puedas. Esto es porque cuando intensificas el sentimiento de gratitud en tu interior, las cosas por las que te sientes agradecido en el mundo exterior también aumentan. Cuando hayas practicado la gratitud durante mucho tiempo, llegará un momento en el que automáticamente la sentirás en lo más profundo de tu corazón. Sin embargo, el ejercicio mágico de hoy acortará mucho el tiempo que normalmente necesitarías para alcanzar ese nivel. El ejercicio de la magia del corazón está diseñado para aumentar poderosamente la intensidad con la que sientes la gratitud. Concentrando tu mente en la zona del corazón, cuando dices y sientes la palabra mágica, gracias. Las investigaciones científicas han demostrado que si te concentras en el corazón cuando sientes gratitud, el ritmo cardíaco se vuelve inmediatamente mucho más regular y armonioso, lo que se traduce en grandes beneficios para el sistema inmunitario y para tu salud. Esto da una idea del poder de la magia del corazón. Al principio necesitarás un poco de práctica, pero el esfuerzo, estoy seguro, valdrá la pena. Cuando lo hayas hecho unas cuantas veces, ya lo habrás asimilado y cada vez que lo practiques, tu sentimiento de gratitud aumentará exponencialmente. Para practicar la magia del corazón, concentra tu mente y tu atención en una zona del corazón. Puedes concentrarte en el interior o en el exterior de tu cuerpo. Luego, cierra los ojos, porque te resultará aún más fácil. Mientras te concentras en el corazón, repite mentalmente la palabra mágica, gracias. Cuando lo hayas hecho unas cuantas veces, ya no necesitarás cerrar los ojos, pero en general sientes más gratitud cuando cierras los ojos. Puedes hacer varias cosas que te ayudarán a dominar muy rápidamente la magia del corazón. Por ejemplo, puedes poner tu mano derecha en la zona del corazón, para concentrarte mientras dices la palabra mágica, gracias. O puedes imaginar que la palabra mágica, gracias, sale de tu corazón en vez de salir de tu mente cuando la repites. Como parte del ejercicio mágico de hoy, tomarás tu lista de los 10 deseos principales y practica la magia del corazón con cada deseo. Lee cada deseo mentalmente o en voz alta, y cuando llegues al final de cada uno, cierra los ojos. Concéntrate en la zona del corazón. Mantén tu concentración en la zona del corazón y de nuevo y mentalmente la palabra mágica, gracias. Recuerda que puedes usar los trucos que te he entregado antes que estoy seguro serán de gran ayuda. Cuando hayas hecho el ejercicio de la magia del corazón con cada uno de tus deseos, no solo habrás aumentado la intensidad de la gratitud que puedes lograr, sino que habrás aumentado espectacularmente tu gratitud por tus deseos más importantes. Puedes seguir practicando regularmente la magia del corazón con tus deseos si quieres acelerar la recepción de los mismos. O puedes usar la magia del corazón en cualquier momento que digas la palabra mágica, gracias. Aunque solo uses la magia del corazón un par de veces al día, tendrás una gran repercusión en tu felicidad y en la magia de tu vida. Cuando hayas practicado la magia del corazón unas cuantas veces, notarás que se ha incrementado notablemente la intensidad de tu sentimiento. Y cuando se trata de gratitud, todo depende de la intensidad del sentimiento. Porque cuanto más intenso es el sentimiento, más abundancia recibes. Los síntomas físicos iniciales de haber aumentado la intensidad de tus sentimientos podrían ser tirar una ola de dicha por todo tu cuerpo. Tus ojos se pueden llenar de lágrimas o se te puede poner la carne o la piel de gallina. Pero en todos los casos sin excepción, empezarás a sentir una paz y felicidad muy pero muy profunda como nunca antes había sentido. Ejercicio mágico número 20 La magia del corazón Primero, enumere tus bendiciones. Haz una lista de 10 bendiciones. Escribe por qué estás agradecido. Relee tu lista. Y al final de cada bendición, di gracias, gracias, gracias. Y siente la gratitud por esa bendición con la máxima intensidad posible. Segundo, concentra tu mente y tu atención en la zona del corazón. Tercero, cierra los ojos y a la vez que te concentras en el corazón, repite mentalmente la palabra mágica, gracias. Cuarto, Toma tu lista de los 10 deseos principales y practica la magia del corazón al leer cada uno de esos deseos. Luego, cierra los ojos y concéntrate en la zona del corazón y vuelve a decir lentamente, gracias. Quinto, hoy, antes de irte a dormir, toma tu piedra mágica en la mano. Di la palabra mágica, gracias, por lo mejor que te haya sucedido durante el día. Teileráos ens en la zona del corazón stressedar en la zona de las ganas de nuestra materna y la